Bienvenidos al podcast Perlas del Reino, una palabra de Dios que alimentará tu fe. Qué importante es que cada día podamos comenzarlo con la actitud correcta. Algunos podrían decir empezar el día con el pie derecho o con la actitud correcta, con las decisiones correctas. Y cada día que nosotros comenzamos, cada día que despertamos, abrimos nuestros ojos y arrancamos en nuestra rutina, es una nueva oportunidad que tenemos para vivir, para disfrutar, para decidir correctamente. Y en el Salmo 143, en el versículo 8, el salmista hizo una oración a Dios y él dijo, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde debo andar, porque a ti he elevado mi alma. Y podemos ver a través de esta simple oración que este salmista hacía lo que debemos hacer todos nosotros y es despertar y poder acudir a Dios, poder pedirle a Dios la sabiduría para enfrentar un nuevo día, pedirle las fuerzas que necesitamos. Me gusta esto que dice que él quiere por la mañana la misericordia de Dios, oír la misericordia de Dios, saber que Dios está ahí. Porque hay algo real y es que nosotros podemos programar nuestro día, nuestras actividades, pero no sabemos lo que puede venir por delante. Pero Dios, que todo lo sabe, sí lo conoce. Entonces, hay personas que se acercan a Dios por la noche, al terminar un día, pero otros por la tarde, otros no tienen un horario fijo. Pero esto es un buen hábito, que cada mañana podamos abrir nuestro corazón a Dios, podamos hacer esta oración, podamos pedir la bendición de Dios para este día, para nuestra familia, para que guarde, proteja a nuestras familias, a nuestros seres queridos, que nos acompañen en el trabajo, en las tareas que cada uno de nosotros podamos llegar a tener. Pero hoy es una jornada que comienza, hoy es un nuevo día que Dios nos regala. Y podemos hacerlo con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que Dios es el que tiene ese cuidado constante sobre cada uno de nosotros. De Él viene la protección, Él es el que nos libra de todo mal. Si comenzamos un nuevo día, es porque Dios ha sido bueno durante toda la noche, ha estado ahí sobre nosotros. Y entender que cada decisión que tengamos que dar en este día, cada paso que tengamos que dar, que Dios pueda darnos esa sabiduría, que Dios pueda mostrarnos el camino que debemos tomar para que todo esté bien, para que podamos disfrutar de este día. Porque tal vez en el trajín de todas nuestras responsabilidades, nuestras fuerzas se van debilitando. En ciertas ocasiones tenemos tanta presión sobre nuestros hombros, sobre nuestra vida, que realmente estamos agotados, estamos cansados. Pero hoy tenemos la oportunidad de decirle, Señor, necesito comenzar este día con vos, necesito caminar y saber que tu sabiduría va a estar para cuando la necesite. En este día te abrazo, te bendigo y deseo de todo corazón que puedas disfrutar de un nuevo día. Que Dios te bendiga.